Música Tu admirable amor sublimedor que Dios me dio Que siendo un pecador, un mil traidor de su verdad A Jesucristo envió y en una cruz por mí murió Por eso yo le canto y a su nombre doy lo Su trono incomparable y el canto de sus ángeles Tengo el Rey de gloria, un Rey divino a mí Por eso no comprendo lo inmenso de su amor ¿Por qué me ama tanto si fui un pecador? Música Tus promesas son las que me ha dado mi buen Señor Cualquiera que yo voy ha prometido me guardará Por eso yo le alabo y a su nombre doy lo Su trono incomparable y el canto de sus ángeles Tengo el Rey de gloria por revivirme a mí Por eso no comprendo lo inmenso de su amor Por eso no comprendo lo inmenso de su amor ¿Por qué me ama tanto si fui un pecador? Por eso no comprendo lo inmenso de su amor Por eso no comprendo lo inmenso de su amor Por eso no comprendo lo inmenso de su amor Enseño a Dios que oba tu camino Caminaré siempre en tu verdad Que pueda guardar tus mandamientos Y siempre en la oscuridad brillar Porque, oh Señor, ninguno es como tú entre los dioses Y obras que igualen tus obras Todas las naciones que hiciste Vendrán y adorarán delante de tu nombre Porque tú eres Dios y hacedor de maravilla Tu misericordia es más grande cada día Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios ¡Gracias! 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 Señor mi voz soy mi alegría ¡Nuestra Señor conmigo todo el día! Y ahora yo no tengo ningún temor Si eso es saber que yo te tengo, que tú me des Señor cada momento Yo sé que en ti yo siempre podré confiar Porque fuera de ti, cada deseo es la fiesta Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de ti, cada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Música Se escuchan hoy las dulces y armoniosas notas Que reza que año es tan feliz, ciudad eterna Esta es la música anuncial, bella y serena Que hace brotar pervientes tres sonrisas gratas En este día inolvidable para los dos El palpitar de un corazón lleno de amor Nos une hoy en este altar con vivo el Dios Para pedirte que les des tu bendición Si Cristo está entre los dos y serán Si el auge de ver en lleno de amor Nuestro vivir con Dios Eres cual bella flor de algún jardín hermoso Fuiste nombrado por este hermano Fuiste nombrada por este hermano la elegida Pues quiere verte perfumando la exhumidad Con tus perfumes de amor, de paz y gozo Alguien llorando por este amor Alguien llorando tu partida está pues de amar Mi tiempo está entre los dos y serán Será un evento de amor Nuestro vivir con Dios Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Desde que llegó Jesús Cristo a mi Escuché su voz, empecé a vivir Junto a él, canción y tranquilidad Aleluya Dios, aleluya Desde que llevó Jesucristo a mí Todo en mí cambió, ahora soy feliz Él me aseguró, por su gran bondad Ahora siempre aquí, en la eternidad Mi vida tiene seguro de fe Mi vida tiene seguro de amor Que maravilla, mergoso es tener seguro de Dios Mi alma tiene seguro de luz Mi alma tiene seguro de paz Y todo gratis gracias a Jesús Que todo lo da Mi alma tiene seguro de paz Mi alma tiene seguro de fe Mi vida tiene seguro de amor Que maravilla, mergoso es tener seguro de Dios Mi alma tiene seguro de paz 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 Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyos ojos por él vividos, aleluya, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyos ojos por él vividos, aleluya, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyos ojos por él vividos, aleluya, amén. Rompiendo las cadenas Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. Rompiendo las cadenas, no dio libertad, nuestros corazones llenos de su paz, suyo, amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Dijo mío que tus cargas las comé Postrado en tu oración sé que eres fiel Postrado en tu oración sé que eres fiel ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién en su presencia vivirá? ¿Quién subirá al monte de su santidad? ¿Quién verá la gloria de su majestad? Los limpios de manos que no han elevado Su alma a la vanidad Los que con engaños jamás han curado Porque aman la ley de Jehová Bienaventurados porque sus pecados Borrados por siempre serán Porque obras justicia son de Dios amados Por siempre nos resbalarán ¿Quién subirá al monte de Jehová? Morada del Padre Celestial ¿Quién en su santuario su gloria cantará? En la hermosura de su santidad Los santificados que han sido llamados A ser siervos de Jehová Los que por su gracia el justo encontraron Refugio de Dios en su altar Bienaventurado aquel que ha guardado Su alma en integridad El que voluntario huyó del pecado Oyendo la voz de Jehová Me levantaré, dice Jehová Me levantaré, dice Jehová Ahora seré ensalzado más Los montes estremecen Los mares aullarán Y los pecadores no escaparán Bienaventurados Bienaventurados aquel que ha esperado Confiando en el Rey Jehová En su ley medita De día y de noche De bien prosperados serán Y los redimidos por Cristo elegidos Que mismo nos vino a comprar Aunque perseguidos Mas nunca vencidos Iremos acción a morar Un día cuando Dios el mismo verbo Por obra de su gloria se hizo calme Y vino a este mundo para verlo Y protegerlo con su preciosa sangre Quién pudo haber venido con su reino Rodeado de mil ángeles armados Mal vino a cumplir las profecías Destino estaba Quien daría su vida La gente al pasar se maravillaba Y veía que sanaba a los enfermos Los ciegos Los ciegos al tocarle le miraban Y todos preguntaban entre sí ¿Quién es él? ¿Quién es él? Que aún las tempestades le obedecen ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién puede consolar el que padece? ¿Quién es él? No podían darse cuenta Quien es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Tengo con su reino Después lo traicionaron y lo entregaron, la gente le gritaba exaltada. Castiguen a ese hombre blasfemado, de todos sus milagros se olvidaron. Y todos son muertos, tristes y callados, tan solo la oración se oye en sus labios. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Me condenan a morir crucificado. Y aún hay en la cruz del sacrificio, es día en su último aliento. Dios mío, no te olvides de tu Hijo, y perdónale, Señor, por lo que han hecho. ¿Quién es Él, que aún en el Calvario nos perdona? ¿Quién es Él, que hace estremecer la misma gloria? ¿Quién es Él, que pide a nuestro Dios misericordial? Por los que le mataron, Él suplica perdón. Y aún no se han dado cuenta, que era el Hijo de Dios. Un poco, un poquito de tiempo esperamos al que ha de venir. Jesús pronto vendrá. Orando y leyendo cristianos veremos, que pronto oiremos, que Cristo aquí está. Y no tardará. Y no tardará, y no tardará. Con mando y con moda un arcángel del cielo, al sol de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos, con gozo y anhelo, a muertos y a vivos Él recogerá. Los muertos en Cristo serán los primeros, que al mando de Dios todos despertarán. Y luego los mismos seremos postreros y a todos unidos nos levantarán. Y no tardarán, y no tardarán, y no tardarán. No tardarán, y no tardarán, y no tardarán. Muy pronto Jesús viene envuelto en su gloria Y a todos sus santos nos levantará Jesús pronto viene con sus galardones Sirvamos de fieles y en santidad Y no tardará, y no tardará Colmando el copón de un arcángel del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y amigos Él recogerá ¡Gracias! Señora que a tus plantas lloro de grande luz Porque todas mis faltas has perdonado tú Siento una cosa extraña que hay en mi corazón Y arde como una llama Y es tu divino amor ¿Cómo podré expresar mi gratitud Señor? ¡Gracias! 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 Ya me alcanzó, ¿quién me podrá apartar? Si en tu camino voy, me guardarás del mar, porque tu hijo soy. ¿Cómo podré expresar mi gratitud, Señor? Solo puedo llorar por lágrimas de amor. Nada te puedo dar, solo mi corazón. Que nada más y más de tu divino amor. No te puedo dar, solo mi corazón. A Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes. Y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Y ya libre, ven conmigo. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes. Y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Y ya libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Dicha te dará, si tú quieres ser mi amigo Anda y vende lo que tienes, guía libre, ven conmigo Yo te ofrezco mucho más Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes Guía libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia Como estervo, clama por las aguas, así clama por ti, Señor El alma mía, cuando vendré y me presentaré delante de ti, Señor Tengo sed de ti, porque te abates, oh alma mía Porque de tus manos, dentro de mí, estoy en Dios Porque aún he de alabarme, salvación mía, mi Dios Fueron mil lágrimas, mil madres de noche Mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y recordar, todas estas cosas, mi alma derramo, Padre Dentro de mí, porque te abates, oh alma mía ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te abates, oh alma mía, y te abates, oh alma mía, y te abates, oh alma mía, mi Dios ¡Gracias! Dios mío, Dios mío, mi alma, 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 Porque te tumbas dentro de mí, espero en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía, mi Dios. Amén. 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 El amor de Jehová, el limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son verdad todos justos. Ese ave son más que oro y más que oro afinado, dulce es más que la miel que destila del panal. Ese ave son más que oro y más que oro afinado, dulce es más que la miel que destila del panal. El amor de Jehová Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas brillan. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus semis. Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es él! 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 Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! ¡Cuán grande es él! Música Cuando recuerdo de su amor divino Que desde el cielo al mundo descendió A que Jesús que por salvar los niños Que enfrenta cruz, sufrió por mi murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Yo alabo a mi Dios, el Dios de Dios Yo alabo al Señor, Señor de señores Porque para siempre es su misericordia Su misericordia es, porque para siempre es Gloria a Dios, gloria a Dios Yo alabo a mi Dios porque ya lo he visto Un día de las tinieblas me rescató Y de ese hermoso día, clamar me olvidó Porque su misericordia me redimió Porque para siempre es, su misericordia Su misericordia es, porque para siempre es Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!